¿Bruno? Solo he venido a pedirte disculpas por lo que pasó ayer. Ay, no tienes ni que decirlo. Yo sé que toda la culpa la tuvo la bruja de tu ex. Bueno, tú sabes lo problemática que es ella. Todo lo contrario a ti, por supuesto. Y dime una cosa. ¿Viniste a disculparte o fue un pretexto para... para verme? Qué bien me conoces. Entonces, querías verme, ¿verdad? Más que querer, era una necesidad que me carcomía por ti. Ay, pillín, pillín. ¿A cuánta le debes haber dicho lo mismo? Para serte franco, eres la primera. Bueno, tendré que creerte. A propósito, ¿estás solita? No, no lo está. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Muy molesta con tu familia. Bueno, lo único que te puedo ofrecer son mil disculpas. Disculpas aceptadas. Muchas gracias. Bruno, aprovecho para decirte que no me gusta para nada esa mujercita de feciera y forajida que tienes en tu casa. Nelly, por favor, yo estoy separado de Francesca, pero no me gusta que te refieras así de ella. No, si yo no hablo de Francesca. Hablo de la Berta. ¿Berta? Bueno, si tienes algún inconveniente con ella, ¿por qué no hablas con mi ex, que fue quien la contrató? Está bien, eso haré. Brunito, ¿te quedas a almorzar con nosotras? No, 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 no. Bruno, por favor. Tengo otras cosas que hacer. Ay, no No seas tímido Ven, quédate a almorzar con nosotros Ven ¡Don Bruno! Honor que nos hace compartir la mesa con nosotros Bueno, yo no quería que las familias estén peleadas, desunidas Por eso estoy aquí en representación de los Picasso Ay, 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 no, no se preocupe Para nosotros ya no hay palta, ¿sí o no, familia? Oye, a propósito A mi hija le encantó el regalo que le diste ¿Ah, sí? Gracias Ah, qué bacán, qué bacán ¿Le llevaste un regalo, Isabela? Sí, mami, bien bonito, yo misma lo escogí Sí, 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 yo no sabía qué regalarle Pero cuando la tarea me lo enseñó, me di cuenta que era perfecto Qué bueno, qué bueno ¿Y a todo eso dónde está Joel, que no viene a almorzar? Dice que no tiene hambre Ni modo, empezaremos sin él ¿Ahora no está la Charo? ¿Quién nos va a servir? Ay, ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? Eres la hija de la Charo, ha cereado sus talentos Ay, perdón, es mi preciosísima novia Ya regresa, ya me guardan la comida Yo me acuerdo las comidas que hacían de mi padrino, ¿no? El zoro de don Bruno ¿Qué tal es con Milona, don Bruno? Porque lo decimos, eras unos platazos gigantes Pero un poquito de comida ¿Por qué? Goza, goza, goza ¿Cómo te gusta? ¡Ajá! Bruno, ¿te tienes mote? Mote, 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 qué rico el mote ¿Qué tal está? Exquisito Uy, es la cosa más horrenda que he comido en mi vida No sabía que te gustaba tanto el bote Es una de mis comidas favoritas Ahora sí me pudo permitir decir algo que tenía guardadito Usted, la verdad, me parecía bastante estirado Pero ahora que lo veo disfrutar Conocerme es quererme, ya lo sé Bueno, tome su patasquita antes que se enfríe, pues Patasca, patasca Es rica la pata Charito siempre nos engría Ah, qué cosa Comida de primer nivel Comida de primer nivel, no hay nada Mi fino paladar lo están estropeando con esta comida de provincia ¡Mire! Coma oca Si no me la voy a acabar yo toda Ocas Ocas, vengan a mí Con razón Esta gente para con bichos en el estómago Oye, me hace el honor, pues De probar un poquito de mi yonque A ver, y quita el yonquecito Por favor Por favor, yonque Yonque de todas maneras A ver, tenga su copita ahí Ahí está Ahí vamos Sin miedo, sin miedo Salud Que lo disfrutes Por las familias Que se junten las familias Salud ¡Sek web, was there! ¡Sek web, was there! ¡Sek web, was there! ¡Sek web, was there! ¡Ahh, qué fué! No, 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 no.